Sentimiento profundo, como duelen las personas Él le daba todo lo que ella necesitaba Él la mantenía y otro la gozaba Él le compró un carrito nuevo para que ella paseara Él pagaba la cuenta y otro manejaba Como la alquería, con una dorada Me quitó la vida cuando vio que ella lo engañaba Él trabajaba fuertemente en esas frías nevadas Y ella en su camita, muy bien calentada Como la alquería Como la alquería, con una dorada Me quitó la vida cuando vio que ella lo engañaba Como la alquería, con una dorada Me quitó la vida cuando vio que ella lo engañaba Él la sorprendió en su propia cama Como otro papito que era el que ella amaba Como la alquería, con una dorada Me quitó la vida cuando vio que ella lo engañaba Y si no lo quería señoras y señores para que lo engañaba Por no hablar a tiempo, hoy está enterrada Como la alquería, con una dorada Me quitó la vida cuando vio que ella lo engañaba Él se quiso matar para irse con su dulce amada Y el destino quiso que él se quedara Como la alquería Blanquería 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 Él trabajaba de sol a sol para que nada faltara El destino quiso matar para irse con su dulce amada Desde que la conoció, más nadie lo consolaba El destino quiso matar para irse con su dulce amada Se unió a ella porque juró amarlo hasta que Dios se la llevara El destino quiso matar para irse con su dulce amada En plato de otro acostada En plato de otro acostada Y yo quería amar Lloraba y decía Y Dios mío Porque si lo que me pedía se lo daba Y yo quería amar La querida Cariñito cielito mío Porque esta canalleada La querida La verdad La verdad Preferible me dijeras Y no me engañeras La verdad La verdad La verdad Como lloraba ese hombre al ver Le hablaba y no contestaba La verdad La verdad La verdad La verdad Se quiso matar y no murió, que mala suerte cargaba Me hacías creer solo a mi querías y a espaldas mías te burlabas Por tanto se engañaron ahora para siempre estás callada La quería, la lloraba, no miraba a otros amores porque yo te respetaba La quería, la lloraba, con razón últimamente yo te notaba cambiada La quería, la lloraba, me invitaba y no quería, hasta mal me contestaba La quería, la lloraba, olvidaste el juramento en la iglesia, ser solo mi esposa amada La quería, la lloraba, perdóname Dios te entrego mi vida para por ti ser juzgada La quería, la lloraba, su vida acabó en prisión para unirse a su amorada Como la quería La lloraba, mi ser yo, mi ser sólo mi esposa a su amor Gracias por ver el video